Hola, soy Juan Laborda, director del Departamento de Mercados Financieros de EO de Finanzas. Lo que vamos a ver ahora es una presentación un poco más amplia del módulo de mercados derivados correspondiente al área de mercados. Este módulo es bastante completo y bastante complejo, quizás dentro de lo que corresponde al área de mercados es el más largo y también el que introduce más complejidad matemática, con lo cual en la presentación que voy a hacer ahora no voy a centrarme tanto en esa complejidad matemática como en la descripción de los principales instrumentos derivados. ¿Qué vamos a ver? Por un lado vamos a ver una breve introducción en esta presentación a los mercados derivados. Veremos brevemente los mercados de FRAS, veremos qué son los FRAS, de futuros financieros, de SWAPs y de opciones, especialmente ideas básicas de lo que son las opciones estándar, aunque en el e-book vosotros podéis observar también variaciones notorias e importantes respecto a una opción estándar o plain vanilla, son las llamadas opciones exóticas. Pero vuelvo a repetir, aquí lo fundamental es estudiar el e-book, que es bastante amplio y que recoge de una forma bastante notoria todo lo relativo a lo más relevante de mercados derivados. Y vuelvo a repetir, para mí, sin duda alguna, quizás sea el módulo más complejo, porque abarcamos multitud de mercados en este espacio y además hay cierta complejidad matemática. Primero, ¿qué es un instrumento derivado? Es un instrumento de inversión que tiene una característica muy específica. Su valor depende del valor de otro activo. Por ejemplo, el futuro del IBEX 35 va a depender de la evolución del IBEX 35. Y este activo, del cual depende el valor del derivado, se llama activo subyacente. Vamos a ver a lo largo, especialmente en el e-book, aquí no, porque lo único que quiero es introduciros los conceptos básicos de cada uno de los mercados derivados. Ahí veremos valoración, esta es la parte más compleja. Vamos a utilizar siempre dos principios, el de cartela réplica y arbitraje. Y a partir de lo que es estos dos conceptos y los primeros indicios o inicios de valoración con fórmulas cerradas o analíticas como Black Souls, vamos a ver que el desarrollo del mercado de derivados ha sido espectacular. Y va a haber agentes dispuestos a asumir la contraparte respecto a cada uno de estos activos derivados. ¿Para qué se usan? Básicamente se utilizan para dos cosas. Por un lado la especulación, la cobertura de riesgos, y por otro lado cuando hay una serie de divergencias entre el precio de mercado y el que debería tener teórico, se puede arbitrar. Si entendemos el concepto de especulación, ya sabemos qué es, es apostar. Y al fin y al cabo, la práctica, la especulación, también en sí misma implica una propia gestión de riesgos. Pero especular es apostar. Y vamos a ver que se pueden hacer especulaciones con mercados de derivados de muchos tipos. Direccionales, que suba la bolsa o que baje la bolsa. De diferenciales, que suba más la bolsa IBEX 35 respecto al CAC 40. Todo ese tipo de apuestas se pueden hacer. Se pueden hacer. O, por ejemplo, entre el propio derivado y el contado subyacente. También se pueden hacer apuestas. Todo esto se desarrolla ampliamente en el libro. Respecto a la gestión del riesgo, que es la razón inicial por la cual surgen los mercados de derivados, recordar que siempre disponemos de dos riesgos en los mercados. El riesgo de mercado, que es imposible de reducir vía diversificación, pero que puede ser gestionado con derivados. Acordaros de lo que vimos en el módulo de renta variable cuando analizamos los criterios de selección de inversiones. Y el riesgo específico, que ese sí que se elimina mediante la diversificación. En la cartera, un porzolio de renta variable, si disponemos de 20 acciones en vez de una, obviamente eliminamos el riesgo de que esa acción colapse o quiebre. Por lo tanto, con derivados nos vamos a centrar en la cobertura del riesgo de mercado. Y, lo dicho antes, en la especulación vamos a hacer apuestas, que pueden ser de muchos tipos, direccionales o no direccionales. Vamos a empezar, y solo voy a hacer una breve introducción a cada uno de los mercados derivados que se desarrolla ampliamente en el e-book. En primer lugar, ¿qué es un FRA? Los FRA son los acuerdos de tipos de interés a plazos. Un FRA es una operación donde el comprador acuerda, hipotéticamente, pedir prestado. El vendedor del FRA acuerda, hipotéticamente, prestar. Hay un principal hipotético especificado. En una divisa específica, a un tipo de interés fijo. ¿Cuál es la idea? El comprador con el FRA está protegido contra subida de tipos de interés, aunque pagará el tipo de interés fijado en el caso de que los tipos bajen. El vendedor está protegido contra bajadas de tipos de interés, pero pagará el tipo de interés fijado en el caso de que los tipos de interés suban. Este acuerdo se hace durante un periodo de tiempo específico, que va a comenzar en una fecha futura acordada. Lo fundamental, por lo tanto, es entender que el comprador se protege contra subida de tipos de interés y el vendedor se protege contra bajada de tipos de interés. En un FRA no se produce préstamo alguno. Recortar en la definición, hemos empleado el adjetivo calificativo de hipotético. Lo que hay es una liquidación en efectivo, que se llama suma de liquidación, que compensa cada parte por cualquier diferencia entre el tipo de interés inicialmente acordado y el tipo vigente cuando vence el FRA. Hay dos tipos de FRA, que se desarrollan también ampliamente en el e-book. FRA variables son aquellos cuya fecha de inicio o de liquidación y vencimiento no están fijadas, y puede ser cualquier día. Luego tenemos los FRA fijos. ¿Qué problema hay con los FRA variables? Que hay una multiplicidad de fechas de inicio y de periodos de contrato. Por lo tanto, ningún contrato puede garantizar una liquidez notoria. Y a veces hay dificultad para neutralizar posiciones, para cerrármelas las ya abiertas. Y también hay dificultad de arbitraje, de especulación y de cobertura, por esa falta de liquidez. La solución es iniciar la negociación en FRA con fechas de inicio y plazos tipificados. ¿Cuáles son esas fechas de inicio negociadas? Los tercer miércoles de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Hay una fecha de inicio totalmente especificada. ¿Y cuál es el periodo de duración del contrato? Tres meses. ¿Y cómo se hace la liquidación? Pues el tipo de liquidación del FRA variable a tres meses se hace en la fecha de inicio o liquidación correspondiente. Los restantes términos son idénticos a los de los contratos FRA variables. Entre ellos la fórmula para calcular el importe de liquidación que tenéis desarrollada en el ebook. Pero a diferencia de los FRA variables, los FRA fijos tienen condiciones estandarizadas de fechas de inicio, de duración del contrato y de liquidación del mismo. Otro instrumento que se desarrolla y que es más conocido porque es mucho más líquido en mercados organizados son los futuros financieros. ¿Qué es un futuro financiero? Es un acuerdo intercambiado en una bolsa o mercado organizado, muy importante la idea de bolsa o mercado organizado, que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número de bienes o valores en una fecha futura, con un precio establecido de antemano. Es muy importante la idea de mercado organizado. ¿Qué implica mercado organizado? Básicamente, eliminar el riesgo de incumplimiento default del contrato por alguna de las partes y el de eliminar también el riesgo de liquidez, que haya excesiva y liquidez. ¿Cómo se hace? Obviamente estandarizando los contratos. Los contratos que se negocian corresponden todos a la misma cuantía, calidad y fechas. También mediante un sistema de depósitos y márgenes con el que se elimina el riesgo de incumplimiento del contrato. Quien no lo satisface, se le expulsa. Y por último, con la asistencia de una cámara de compensación, que es el responsable jurídico con respecto a cada uno de los agentes, pero teniendo una posición neta nula. ¿Cómo se hace la liquidación al vencimiento de los futuros? Obviamente, la fórmula más sencilla de cancelar una posición en el mercado de futuros consiste en recomprar exactamente el número de contratos vendidos o vendiendo el número de contratos previamente comprados. Pero para obtener una mejor vinculación con el mercado del activo subyacente, es interesante que la liquidación del contrato pueda hacerse mediante la entrega de dicho activo. De manera que un operador que no haya liquidado su posición comprando o vendiendo el número de contratos necesarios, deberá someterse al proceso de liquidación al vencimiento establecido. Esto es muy típico, por ejemplo, en los mercados de futuros sobre bonos. Además, se desarrolla ampliamente en lo que es el e-book. Obviamente, el funcionamiento del mercado será distinto según exista un solo activo entregable o varios activos entregables o ningún activo entregable. Si no hay ningún activo entregable, la liquidación de la posición se efectuará mediante la devolución del depósito inicial neto de pérdidas o incrementando en los beneficios realizados durante la última sesión. Recordad que hemos dicho que para evitar riesgo de incumplimiento hay un depósito inicial que se va reponiendo, pero si se va ganando, en el cual se van acumulando los beneficios. Supongamos que existe un solo activo entregable. La liquidación se efectuará mediante una transacción en la que el activo entregable será vendido por el vendedor del contrato de futuros a la cámara de compensación, al precio que resulta de la cotización del mercado de futuros al cierre de lo mismo. ¿Y comprado por quién? Por el comprador de contratos a la cámara de compensación. Al ser el número de contratos vendidos igual al número de contratos comprados, la cámara de compensación tiene un papel absolutamente pasivo. ¿Qué pasa si existen varios activos entregables? La elección del activo que será efectivamente entregado incumbe al vendedor, el derecho lo tiene el vendedor. Los vendedores disponen de un plazo para declarar a la cámara de compensación cuál será el activo que han decidido ceder. Y estas decisiones serán diferentes para distintos vendedores de contratos, por lo que la cámara de compensación recibirá un conjunto de activos de características distintas. Y estos activos serán distribuidos entre los compradores. ¿Para qué se utilizan los futuros? Lo hemos comentado antes en términos generales para los mercados derivados. Hay tres tipos de agentes. Aquellos que utilizan los futuros para reducir o eliminar el riesgo que se deriva de la fluctuación del activo subyacente. Cobertura. Supongamos que somos un gestor de renta variable que tiene una cartera de acciones y anticipamos una caída del mercado. Podemos vender la cartera de acciones o reducir posiciones o podemos cubrirla total o parcialmente mediante la venta de los correspondientes futuros. Sobre, dependiendo del índice de referencia, si tenemos de índice de referencia o benchmark el IDES 35, sobre el IDES 35. Si es el Eurostock, sobre el Eurostock. Si es el MSCI global, pues habrá que buscar algún derivado que lo represente. En este caso es más complejo o más difícil. Pero se puede hacer de esa manera. Recordar que con ello que eliminamos, tratamos de eliminar o reducir el riesgo de mercado porque anticipamos una corrección en bolsa. Aquellos que mantienen, además de los que cubren, hay algunos que especulan. Mantienen una posición abierta. ¿En favor de qué? De una tendencia. Que puede ser direccional. Espero que suba la bolsa del IDES 35. Compro un futuro del IDES 35. Espero que haya un repunte en los tipos de interés de los bonos. De manera que el precio de los mismos va a caer fuertemente. Lo que hago es vender un futuro sobre el bono nacional a 10 años. El español, el alemano, cual sea. En este caso especulamos. Las especulaciones no solo son direccionales. También pueden ser sobre spreads. Intramercado, intermercado. Sobre la base, que es el diferencial entre el futuro y el contado que tiene que mantener una relación teórica. Etcétera. En el e-book se desarrollan amplísimamente estrategias de especulación con futuros. Más allá de la especulación simple. Jugando con especulación sobre la base y especulación sobre spreads. Con una interpretación, además, en muchos casos, económica muy interesante. Por último, tenemos aquellos agentes que tratan de obtener beneficios a través del aprovechamiento de anomalías. Como veremos en el e-book, lo tenéis desarrollado ampliamente. Tiene que haber una relación teórica entre el precio del futuro y el contado. Si el futuro se aleja de esa relación teórica, se puede especular. Perdón, se puede hacer arbitraje. Arbitraje, como tal, implica que no va a haber pérdidas y que la posición inicial que se va a invertir es cero. Se desarrollan ampliamente en el e-book. Cass and Carry, reverse Cass and Carry. Son las operaciones típicas. Aquí, en el PowerPoint, tenéis desarrollado lo que hemos comentado antes. Especulación simple, especulación con la base. También especulación, si en función de la base haya un activo entregable o varios, sobre spreads, tenéis que ir ahí. Arbitraje, simplemente comentar lo que es el arbitraje, nada más. Porque es importante. Se trata de obtener beneficios a través del aprovechamiento de situaciones anómalas en los precios de los mercados. Una operación genuina de arbitraje tiene tres características. No requiere inversión inicial neta. Produce un beneficio neto positivo. Y está libre del riesgo de sufrir pérdidas. Esto es muy importante. Vamos a ver dos tipos de arbitraje. Operaciones cruzadas entre futuros y contado. Cass and Carry, reverse Cass and Carry. Se desarrollan ampliamente en el e-book. Cada una de ellas requeriría un análisis mínimo de 15 minutos. Y, por último, arbitrajes en el mercado intertemporal. Son operaciones de arbitraje entre futuros de diferentes vencimientos. E incluso diferentes clases de contratos de iguales o diferentes vencimientos. Se desarrollan en el e-book. Pero, por favor, quedaros con la idea de que una operación genuina de arbitraje tiene tres características. No requiere inversión inicial neta. Produce un beneficio neto positivo. Y está libre de riesgo de sufrir pérdidas. Ampliamente desarrolladas, reverse Cass and Carry, reverse Cass and Carry, entre futuro y contado para el bono nocional en el e-book. Vamos a ver ahora, brevemente, otro tipo de mercados. El swap. Los swaps. Vamos a ver dos tipos de swaps. De tipos de interés y de divisas. De nuevo, simplemente vamos a ver el concepto. En el e-book vamos más allá. Vemos cómo valorarlos y cómo utilizarlos para diferentes ejemplos. Incluso para modificar estructuras de deuda de una empresa. ¿Qué es el swap de tipos de interés? Es un acuerdo entre dos partes. Cada parte acuerda hacer unos pagos periódicos de intereses a la otra. En un número determinado de fichas futuras basadas en una cuantía de principal hipotético expresadas en la misma moneda. Y aquí está lo realmente importante del swap. Una parte es pagador de un tipo de interés fijo cuyo tipo se acuerda al comienzo de la permuta o swap. Y la otra parte es el pagador de tipo de interés flotante cuyo tipo se determina durante el plazo de vigencia de la permuta. Utilizando como referencia un tipo de interés específico del mercado. No hay intercambio de principales, solo intercambio de intereses. Esta sería la posición. Vamos a ver ahora qué es cada uno de los elementos del suelo de tipo de interés a partir de las siguientes slides. Fijaros, aparecen diferentes conceptos, diferentes test que vamos a ver ahora qué es cada una de ellas. A partir de lo que es esta diapositiva. Tenemos unos pagos fijos y unos flotantes. Para un pagador de tipo fijo, para un pagador de tipo flotante. Vamos a ver esas palabras que aparecen ahí, esos términos fundamentales y en el suelo de tipo de interés. Tenemos una fecha del contrato de sub cero. La identifiqueis en el gráfico anterior. Es la fecha en la que las dos partes en el swap acuerdan sus compromisos contractuales. Veamos cuáles son a través de la documentación estándar, que se denomina ISDA, que es donde se fijan esas condiciones. Hay un tipo de interés fijo con el que se calcularán los pagos por interés fijo. Hay una frecuencia y una base para los pagos tanto a tipo fijo como flotante. La frecuencia puede ser anual, semestral o trimestral. La mayor parte son trimestrales. Las bases, depende de la moneda, suele ser real 365, sub de tipo de interés en libres esterlinas, real 360 en dólares o 30 360 o real real. Ya digo que aquí depende de las monedas en las cuales se hace este sub de tipo de interés. Como tenéis, si os fijáis también en lo que era la diapositiva anterior, el gráfico de lo que es un swap y esos flujos fijos y variables según sea comprador o vendedor, tenemos una fecha de contrato. TS1, TS2, etc. ¿Qué es esa fecha de contrato? Es cuando se determina el tipo de interés flotante para el siguiente periodo. Generalmente es un poco antes de que comience el periodo, concretamente dos días. Tenemos luego una fecha efectiva. Es la fecha en la que empiezan a devengarse los intereses tanto en los tramos fijos como en los tramos flotantes del swap, que normalmente es de dos días laborables después de la fecha del contrato de TS0. Como el tipo de interés flotante para cada periodo se determina antes de ese periodo, ambas partes conocen los tipos a los cuales se van a devengar los intereses y también la cuantía de esos pagos. Luego tenemos unas fechas de pago que se producen al final de cada periodo del swap. Fijaros que lo que es la fecha del contrato cuando se determina el tipo de interés flotante para el siguiente periodo suele ser antes de que comience, dos días antes. Y la fecha de pago suele ser al final de lo que es cada periodo del swap. Y luego tenemos una fecha de vencimiento del swap donde se hace el pago final neto que viene dado por la siguiente ecuación. Básicamente el principal nominal por lo que es el tipo de interés nominal para el periodo por el tiempo, la fracción del cálculo de días, teniendo en cuenta el fijo y el variable. Hemos visto hasta ahora lo que es características básicas de lo que se llama un swap de tipo de interés genérico o plain vanilla. Cuando veis un libro de finanzas y veis la palabra plain vanilla es el contrato genérico. Luego habrá desviaciones sobre ese contrato genérico. El genérico. Recapitulando. Tiene un tramo fijo y otro flotante. Un tipo de interés fijo constante durante toda la duración del swap. Un tipo de interés flotante que se termina por adelantado antes de cada periodo y que se paga a su final. Ambos tramos tienen la misma frecuencia de pago con pagos periódicos. Y el vencimiento original del swap suele ser 1, 2, 3, 4, 5, 7 o 10 años. Y el principal hipotético es constante durante todo el periodo. Estos son los rasgos del swap genérico. Pero sobre este se pueden hacer muchas derivaciones o variaciones. Por ejemplo, swaps crecientes, decrecientes y alternos. El principal hipotético ya no es constante. Puede ser creciente, decreciente o alterno. Swap de bases. Ambos tramos son flotantes, pero vinculados a diferentes bases. Por ejemplo, en lo que es el LIBOR. El LIBOR frente a un certificado del depósito. O diferentes plazos. El LIBOR a mes versus el LIBOR a tres meses. Aquí ya no hay ningún tipo fijo. Swap de márgenes. Se incluye un margen por encima por debajo del LIBOR respecto al original, que es un variable, que es el LIBOR. Swap de inicio aplazado. La fecha efectiva se retrasa no solo uno o dos días después del contrato, sino semanas o meses. Un ejemplo. Una empresa que acaba de conseguir el encargo de un proyecto y está centrada en la captación de fondos. Si esperase más tiempo para negociar, los términos del swap corren el riesgo de que subiese el tipo de interés. Por lo tanto, se hace con un inicio aplazado. Swap fuera de mercado. Los tipos de interés fijo difieren del estándar de mercado. Swap cupón cero. Sustituimos la corriente de pagos fijos por un solo pago fijo. Bien al principio, como es habitual, o al final del periodo. Swap de fijación retrasada. La fecha de fijación es poco antes del final del periodo, no poco antes del comienzo, como suele ser, como es en el swap estándar. Es decir, el tipo de interés flotante se fija con retraso, no por adelantado. O tenemos también swaps de diferenciales. Se intercambian dos flujos monetarios a tipos de interés variable. Una corriente comprende pagos de interés variable en una divisa y la otra corriente corresponde a los pagos en otra divisa, más o menos un margen. Hemos visto el swap de tipos de interés. En el ebook, vuelvo a repetir, que además de lo que es el concepto, tenéis cómo se valora y para qué se utiliza. Especialmente desde el lado de la posición de gestión del balance de una empresa. Y también para especular, desde el lado de mercados financieros. Hay ejemplos desarrollados. Pasamos ahora al otro swap, que es el de divisas. La definición es un poco diferente. Es como un swap de tipos de interés, excepto en que las divisas de los tramos son diferentes. Siempre hay un intercambio de principal al vencimiento. Y hay un intercambio opcional de principal en la fecha efectiva. Y los tramos pueden ser ambos a tipo fijo, ambos a tipo variable, o a uno a tipo fijo y a otro variable. Ver las observaciones, como se demuestra en el ebook. En la práctica no importa mucho si hay o no intercambio inicial de principales. Y el intercambio final obligatorio de principales podría parecer que crea un riesgo de tipo de cambio. Sin embargo, como lo veréis en el ebook, justamente lo que hace es eliminar ese riesgo de tipo de cambio. Para acabar con los mercados de derivados, vamos a introducir el último derivado, las opciones. Presenta una característica muy específica. Son los únicos instrumentos de ingeniería financiera que dan al comprador la capacidad de evitar malos resultados, pero retener el beneficio de los buenos. Obviamente, el problema es que tiene un coste y es que hay que pagar una prima. Vamos a ver dos tipos de opciones financieras. Por un lado, una opción de compra, opción call. Esta opción de compra call se podrá comprar o vender. Pero, ¿qué nos dice la opción de compra call? Nos da el derecho a comprar una cantidad determinada de un activo subyacente a un precio determinado. Este precio determinado se llama strike o precio de ejercicio en o antes de una fecha determinada. Obviamente, la opción de compra confiere un derecho al comprador, pero no impone obligación alguna. Obviamente, si va en sentido contrario a la apuesta, pues no se ejercitará. Lo que pasa es que perderé la prima que he pagado por esa opción. Pensar siempre en términos de un seguro. Pagamos una prima. Si se materializa la externalidad negativa del seguro, obviamente, el seguro pagará esa externalidad negativa, pero si no se materializa, únicamente pierdo esa prima. Es algo parecido. La otra opción es no una opción call de compra, es una opción de venta put, que también se podrá comprar o vender. ¿Cuál es la opción de venta put? Da un derecho a vender una cantidad determinada de un activo subyacente a un precio determinado. Recordad, precio de ejercicio de strike. En o antes de una fecha determinada. La opción de venta confiere un derecho al comprador. De nuevo, no impone ninguna obligación alguna. Vamos a ver ahora brevemente el perfil de cada una de las opciones. El perfil o valor de la opción a vencimiento de la call y de la put. Recordad, en la definición de la call, que da el derecho a comprar una cantidad determinada de un activo subyacente a un precio determinado. En o antes de la fecha. ¿Cuándo va a tener sentido comprar? Claramente, como yo compro un precio preestablecido, cuando el precio subyacente se encuentre por encima. Entonces, gano dinero. Si el precio del subyacente está por encima del precio predeterminado en la opción call, ese precio de ejercicio, la ejerceré. Obtengo un beneficio por la diferencia entre el activo subyacente y el strike. Por lo tanto, a vencimiento, el valor será la diferencia entre el subyacente y el strike y cero. Si el subyacente está por debajo del strike, no la ejerzo. El valor será cero. En la put pasa al revés. El que compra una put, ¿cuándo ejercerá la put? La ejercerá cuando el precio del activo subyacente se sitúe por debajo del strike prefijado para vender ese activo en concreto. Por lo tanto, el valor a vencimiento será el máximo entre el precio de ejercicio prefijado de venta menos el precio de venta cuando está por debajo de ese precio de ejercicio y cero. Obviamente, a esto lo que tendremos que hacer para ver el beneficio final, que es descontar la prima, el valor de la prima que hemos pagado. Y aquí tenemos lo que es el beneficio de una opción a vencimiento, que es el valor a vencimiento menos la prima, en cada uno de los casos. ¿Cómo se fija el precio de una opción? Fijaros, van a ser fórmulas, van a ser fórmulas que van a estar cerradas o van a ser modelos numéricos. El nivel se va. Las fórmulas cerradas, veréis que tenemos fórmulas cerradas en el e-book. Black Souls, Black 76, Garman Collagen, dependiendo de los activos. Algunas ni siquiera se pueden valorar con fórmulas cerradas. La idea es que entendáis que el precio de una opción es un cóctel, donde vamos a meter una serie de ingredientes. Agitamos esos ingredientes y obtenemos el valor de la prima de la opción. ¿Qué ingredientes vamos a meter? El precio del subyacente, el precio de ejercicio, la fecha de vencimiento, la volatilidad estimada y el tipo de interés. Todo eso lo metemos en la cóctelera y nos da la prima de la opción. También se puede mirar hacia atrás, dado cuál es la prima que el mercado me exige para una opción en un momento determinado, y teniendo en cuenta que sé cuál es el precio subyacente, que sé cuál es el precio de ejercicio, que sé cuál es la fecha de vencimiento, que sé cuál es el tipo de interés, implícitamente obtengo la volatilidad que me está imponiendo el mercado en la compra de esa prima. Obtengo la volatilidad implícita. Es muy importante esta forma de entender o que entendáis la valoración de una opción, que es un cóctel donde meto muchas variables, pero hay una que es la relevante, que es la que desconozco, que es la volatilidad. O la estimo para calcular el precio, o dado el precio, estimo cuál es esa volatilidad implícita del mercado en un momento determinado. Finalmente, hemos visto cuál es el valor de la opción a vencimiento, que es la línea azul, en el caso de una call. Recordad que en el caso de una call, que es este gráfico, se obtiene beneficio si el activo subyacente tiene un valor por encima del precio de ejercicio determinado para ejercer la compra. Pero, antes de vencimiento, hay un valor temporal de la opción, y ese valor temporal hace que la opción valga ligeramente más que la opción a vencimiento. Obviamente, conforme nos acercamos a lo que es el vencimiento, se va acercando la línea roja a la línea azul. Con esto, acabamos. Tenéis desarrollado amplísimamente en opciones estrategias de arbitraje, son complejas, estrategias de especulación, a través de lo que se denomina bloques de construcción, y también estrategias de cobertura para casos específicos. Vuelvo a repetir, este módulo es, quizás, de todos relativos a la línea de mercados, el más complejo, el más denso, sobre todo porque tratamos muchos mercados que creo que es fundamental que conozcáis. ¿Por qué? Porque se utiliza en la vida real, todos y cada uno de ellos. No puedo dejar de uno de ellos porque lo podéis utilizar perfectamente, tanto en la línea de mercados financieros, como, si algunos decidís por empresas, en la dirección financiera de empresas. Muchísimas gracias.